Mi saludo por 10 años más de este programa que empezó en silencio y ahora está haciendo un ruido bárbaro y que me encarna la competencia sana, las ganas de mejorar, Combate en el buen sentido. Amigos de Combate, ¡Feliz cumpleaños! Soy Coqui Ramírez y le dejo un beso muy gigante de cumpleaños a Combate. ¡Feliz cumpleaños! ¡Saludos totales! Les quiero agradecer por divertir a la gente, a los chicos, obviamente por arriesgarse a todas las cosas que tienen que hacer y les deseo muchísimos años más. Besos, éxitos.